Ya arreglaban de los tirones, ya güey, ya viene el juego Metieron nuevos servidores, de hecho hay uno en Croacia y en Alaska Metieron dos otros O al menos eso es lo que la gente cuenta Y esa morrita en boxers Es la Rai Replay, mi novia güey, déjala ... War value pilchador exacto Así es, compra gamepass. Compra ya Compro el mismo Lo anexaron ... No se que andaba jugando el Tizen dice No, el Tizen estaba jugando a otra cosa Al Delta Force El Tizen estaba jugando a Delta Force Creo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estoy muerto Hola, hola, hola Hola, hola Te lo看到o Sí Está muerto Él quería destruir ¿M提回 todos las kleinen ¡Ah sí! Est viewada No me gusta pelear en estos techos Porque no puedo moverme chido Kodama Mándate una sub de chido Kodama Arifate una sub Regala una sub o que Arifate una sub así de chill Así de tranquileo De chill Full chill vibes Full wad Full cabra O sea que no quieres esta bonita comunidad bro Increíble ¿no? La traición hermano No sé si la PSW del Black Ops 2 Que lo que te dije Si es ¿Confirmas o qué offnick? ¿Pero así por Miami o cómo? ¿Miami lo confirmo o qué? ¿Pero así 100% Miami lo confirmo o no? ¿Por qué tengo la duda? ¿Lo confirmó Miami o no? O sea hay que salir el parche Miami Dijo en efecto confirmo Ahora está la prueba en privado Vas cabrón Vas cabrón Tu pelotón llegó a la zona segura ¿Cómo que ahorita Ahora está la prueba en privado pa? GG ¿no? GG wey Uff no pues No pues GG no Te mando foto ahorita No pero con que paso vamos O sea yo le voy al Nekaxa padrino Yo le voy al Nekaxa bro ¿Tú? ¿Tú tiras pa Palamérica o qué? Ahora vamos Yo sé que el offnick le va al rayos de Nicaragua Se le ha escurado a ver Se le ha escurado a ver Se le ha escurado a ver Adelante Pelotón energía No vames Esquibi D Esquibi D Pinche esquibibi Todo bien Tranquilo yo no señé para juzgarte No, pues, full esquivid y full toilet, ¿no? Oh, no. ¿Qué opinan ustedes? ¿Full esquivid y full toilet? ¿Full esquivid y full toilet? ¿Con el tanto reconocimiento aéreo? ¡Y dos, tres! ¡Full esquivid y full toilet! 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 ¡Vamos! ¡Ahí viene el gas! Todo el pelotón está en la zona segura La lista no se acaba Hay tiempo para otro objetivo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Objetivos de la recompensa! Está campeando durísimo ahí abajo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!